Informarles que la mañana de este martes fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad el pasado viernes en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas. De ellos, dos se encontraron sin vida, en tanto que dos más, una mujer de nombre Latavia N está ilesa, mientras que Eric N presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados de inmediato a una clínica para su evaluación y tratamiento médico. Como lo informó la Secretaria de Seguridad, se conformó un grupo interinstitucional, el cual llevó a cabo un operativo para dar con el paradero de las cuatro personas señaladas. En él participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Delegación de Fiscalía General de la República, Tamaulipas, y a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N, de 24 años de edad, originario de Vallermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera, cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en Matamoros. Cabe hacer mención que durante los tres días posteriores al hecho delictivo, las cuatro personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares, entre ellos, una clínica, con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate. El Grupo de Trabajo Interinstitucional continúa con las labores de investigación correspondientes para dar y detener a los autores materiales e intelectuales de este hecho, atendiendo las instrucciones del presidente durante su conferencia matutina. Decirles además que antes del mediodía, autoridades mexicanas entregaron a autoridades estadounidenses la mujer que resultó ilesa y el hombre que se encuentra herido en el puente internacional de Bronsville y Matamoros. Los dos ciudadanos privados de su vida serán entregados mediante los protocolos de repatriación a las autoridades estadounidenses en las próximas horas, después de terminar los estudios periciales correspondientes en el CEMEFO de Matamoros, Tamaulipas. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Y ahora, si nos permite, secretaria, ver algunos de los hechos de los procesos de investigación que se llevaron a cabo por la Fiscalía de Tamaulipas. Adelante, fiscal. Muchísimas gracias. Con permiso de la mesa del Gabinete de Seguridad, vamos a hacer una presentación para dar una dinámica de cómo se desarrollaron los hechos. Como se ha comentado, desde el viernes 3 que se tuvo los reportes, se activaron los protocolos correspondientes por parte del Grupo de Coordinación y Seguridad de Tamaulipas, que incluye a las autoridades federales y estatales, y se ubicaron en el lugar de los hechos. Donde participaron dos vehículos, la camioneta blanca que se ve en esta imagen, que es la que corresponde a la que tripulaban los ciudadanos americanos, y una camioneta que pasaba, circulaba por el lugar y que no tiene prácticamente mayor involucramiento en los presentes hechos. Siguiente presentación, por favor. Empieza a circular información y las imágenes a través de los videos que habían tomado personas que presenciaron los hechos y que subieron a las redes sociales, en los que se observa una camioneta con civiles armados, donde las personas que viajaban en la camioneta blanca pacífica, que en ese momento, hay que hacer el énfasis, se desconocía la nacionalidad que se tenía, son subidas por grupos, por estas personas de civiles armados, y las retiran del lugar. Se activan los protocolos, como habíamos mencionado, y del intercambio de información, toda vez que se ve de primeras diligencias que este vehículo contaba con placas de Estados Unidos, se hace el intercambio de colaboración común que se tiene con las agencias de Estados Unidos para ver qué datos nos aportaban. Siguiente, por favor. Del procesamiento de este vehículo también nos dan los indicios de que pudiera tratarse de ciudadanos americanos, sin embargo, esta información en su momento no se tenía corroborada, hasta no tener la respuesta de manera cierta por parte de las autoridades de Estados Unidos. Estas fueron las pertenencias. A partir del momento de que se activan los protocolos ya de búsqueda, ya no del evento delictivo donde se activaron armas de fuego, sino ya de protocolo de búsqueda, se empiezan a realizar, a través de también el mismo grupo de seguridad, búsquedas inmediatas principalmente en los diversos hospitales de Matamoros para tratar de localizar a las personas o los heridos. Estos son protocolos que se establecen ya de manera natural. Siguiente, por favor. De igual manera, se tiene colaboración con el C5 para poder ver el despliegue que tuvieron las unidades y ver cuáles fueron los vehículos que participaron en los diversos hechos. De ahí podemos detectar varias de las camionetas que de manera de seguridad o de manera perimetral participaron en el evento. Siguiente, por favor. Aquí se observan las cámaras del C5, donde vemos y ubicamos cuáles son las camionetas que estaban en las cercanías de los hechos. Siguiente, por favor. Continuamos con la identificación de las mismas unidades. Y aquí nos detenemos tantito. Es donde se ve que logramos identificar cuáles son las camionetas que habíamos hecho referencia y cuál es la camioneta que se lleva a los ciudadanos de origen americano. Siguiente. Se activa el protocolo, como mencionamos. Ya tenemos para este momento que hay una certeza de que hay ciudadanos americanos que fueron los que estaban privados de su libertad. Seguimos y proporcionamos un número para que nos diera información la ciudadanía, como se ha hecho en otros casos. Siguiente. Y bueno, es así que empieza a circular una serie de información y de llamadas donde le empiezan a decir a los grupos que ha mencionado la secretaria que se conformaron los grupos para atender esta situación que están compuestos por las diversas autoridades, como he mencionado, la General de la República, la General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Guardia Nacional. Se despliegan diversos grupos para atender toda esta información y los datos que nos habían arrojado de las investigaciones que se realizaron en el momento. Entonces, se realizan diversas búsquedas, algunas de ellas con el afán de desquistar el trabajo de las autoridades. Siguiente. Siguiente. Se hicieron varias búsquedas, como se ve, de manera interinstitucional. Siguiente, por favor. Igual continuamos con algunas... Estos son algunos ejemplos de las búsquedas que se realizaron. La siguiente, por favor. Y bueno, es cuando el día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, continuando con todo este trabajo del grupo interinstitucional, con la información que se contaba, se da con esta casa en el ejido, el Tecolote, ahí a las afueras de Matamoros, rumbo hacia Playa Bagdad, y es donde se localizan a las cuatro personas. Desafortunadamente, como ya se hizo del conocimiento, dos de ellas sin vida, y las dos con vida, con el trámite que ya se ha hecho consular del conocimiento. Se encuentra un detenido, que era la persona que los encontraba, que se encontraba cuidando a estas víctimas, pues, tanto a los cuerpos como a las víctimas. Ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Con las imágenes que se tienen del trabajo, es importante destacar el trabajo también de los drones en esta labor de búsqueda. Siguiente. Y, bueno, alrededor de las 10 y media de la mañana, como señalaba el señor Gobernador, pues, bajo los protocolos y el trabajo con el Instituto Nacional de Migración, pues, se realiza la entrega al consulado de los dos ciudadanos americanos que se encontraban con vida y para continuar con los siguientes trámites por cuanto a los cuerpos sin vida.